Arranca las competidoras, se fue de mano en la partida, la llego a Tazueya, la número 7, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte central de la cancha Ocean Safari, por dentro el 2, le lleva Musi Amor a tomar la punta, es la número 2 la que destaca, toca ahora la tordilla Queen Matcha por el centro Ocean Safari, queda en el tercero, en el cuarto intenta recuperarse Tazueya, junto a la llego Lady Pucci, más atrás aparece el 9, la llego Faru Zon, penúltima para el 10, la llego a Quality Control, mientras que la número 11 Cupid Stray está en el último lugar, 23-3, el primer cuarto de milla Queen Matcha por el centro, por dentro Musi Amor, están peleando la punta, en el tercero intenta acercarse la número 5 Ocean Safari, junto a Lady Pucci, quinta está por dentro la número 7, la llego a Tazueya, luego trata de movilizarse Faru Zon, hace lo propio por la parte interna, la llego a Quality Control, en el giro de la última curva, en 47-2 para la media milla, Musi Amor está en punta, ataca Lady Pucci por el centro, para el segundo, Queen Matcha queda en el tercero, Faru Zon está en el cuarto, en el quinto viene apareciendo el 10, la llego a Quality Control, lo más atrás aparece Cupid Stray, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rural Park, se defiende Musi Amor, ataca por fuera Lady Pucci, Lady Pucci por la parte externa, contra la puntera que se defiende, dominando la tordilla Musi Amor, Lady Pucci por la parte externa, intenta desplazarla en el tercero, Faru Zon, dominando por dentro la tordilla Musi Amor, Lady Pucci sigue insistiendo, está solamente el pescueso por la parte externa, Musi Amor se defiende Lady Pucci en el segundo, pero no puede con la puntera que está crecida, y trata de ganar de punta a punta con Jeylon Barbosa, ganó Musi Amor. Segundo Lady Pucci, tercero Faru Zon, cuarto Queen Matcha, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!